El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Demostraré cuánto doy. Demostraré quién soy. Sabrán de qué estoy hecho y que lo que caigo en el pecho me trajo a donde estoy. ¡La tiro! Y me verán vencer y ser el campeón aquel. Que como no gano su mayor galardón me coronará en el rey. ¡Ea! ¡La tiro! Patea, 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 patea. Demostraré cuánto doy. Demostraré quién soy. Sabrán de qué estoy hecho y que lo que traigo en el pecho me trajo a donde estoy. Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Patea, patea, patea Demorare cuanto doy, demostrare quien soy Sabrán de que estoy hecho y que lo que caigo en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, 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 patea Patea, patea, patea Demorare cuanto doy, demostrare quien soy Sabrán de que estoy hecho y que lo que caigo en el pecho me trajo a donde estoy Y me verán vencer y seré el campeón aquel Que como no gano, su mayor galardón me coronará en el rey Patea, patea, patea Patea, patea, patea Patea, 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 patea Patea, 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 patea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!